Lázaro, dice en la Biblia que los que esperan serán recompensados y como tú has demostrado copias de los dulces tragos sin que te guardes de esto, los tragos amargos también te llueven ... ..." ¡Vale, acae lo que se le sea, primo! ¡Oiga, oiga! ¡Ave, ay, albino, que ancianos me has caído encima! ¡Oiga, Paz, pármico! ¡Por qué es frato de palo en tu tiempo! ¿Tienes que este mismo es alto un inocente? ¡Pues oigan, si el demonio ha ensayado todo la soya! ¡Está tan hecho albino que no se lo firmó con lo que le dijo! sino que me dejó a escuras haciéndole un agujero sin agarrillo del vino y metiéndose debajo al teto la gota de vino que se perdía ¡Cuándo este pobre! ¡Mira! ¿Quién pensaba que un muchacho tan pequeño sal rindó? ¡Mira! 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 ¡Recoge! ¡Recoge todo el demonio lo que debemos seguir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ala, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Grandísimo traidor! ¿Por qué coges el camino peor, eh? No lo hago con maldad, sino por hallar mejor camino. Bien conozco yo a los de tu galaña, fementido. ¡Vamos, camina! Que a Toledo hemos de llegar donde buena encogida y ganancia tendremos. ¡Y recuerda que más da el duro que el destino! ¿Cómo se llama este lugar, Lázaro? ¡Alborox, tío! ¡Es tiempo en que recogen las uvas! ¡Una limosnita, bendimiado! ¡Para que seas recompensado por el Dios, señor! ¡Toma, buen ciego! ¡Un racimo de las uvas del señor! ¡Gracias, hermano! Madura está la uva y los estos maltratados. Si la he hecho en el fardel, se volverá mosto. Escucha, Lázaro. Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad. Y es que ambos comamos de este racimo de uvas. Y que hayas de él, tanta parte como yo. ¡Partirlo hemos de esta manera! Tú, pecarás una vez. Y yo otra. Con tal que me prometas no comer más de una uva, haré lo mismo hasta que lo acabemos. ¡Es bien lo haré, tío! ¡Ajá! ¡Lázaro! ¡Te engañado me has! ¡Juraré yo a Dios que hasta ha comido las uvas de atrás! ¡No! ¿Ha comido más? ¿Por qué sospecha? ¿Sabes en qué veo que las comiste? ¡En qué yo comía dos a dos y callaba! ¡Maladrón! ¡Levanta al hombre! ¡Es una longaniza que quiero, me hace! ¡Cázaro! ¡Es sitio! ¡Cázaro, toma! ¡Toma! ¡Pásame esta longaniza que hambre! ¡Cázaro! ¡Para hacer comida! ¡Toma! ¡Toma este maravedí y ve a la taberna por un poco de vino! ¡Toma este maravedí y cuidado con que el demonio te tiente y lo ve más! ¡Porque bien sé cuánto vino hay en un maravedí! ¡Desconfiado es, tío! ¡Aquí tiene el azotar, tío! ¡Aquí tiene el azotar, tío! ¡Para que le dé vueltas al fuego! ¡Ve, ve y no tardes! ¡Ve! ¡Aquí tiene el azotar! ¡Lázaro! ¡Aquí tiene el azotar! ¿Qué es esto, Lazarito? ¡Un nabo! ¡Ay! ¡Desgraciado de mí! ¡Si quiera a mí echar algo! ¡Yo no vengo de traer el vino! ¡Alguno estaba por ahí! ¡Y por burlar haría esto! ¡No, no, y no! ¡Que yo no he dejado el azotar de la mano! ¡No es posible! Le juro y le perjuro que estoy libre de este truco y cambio. ¡Cacazón! ¡Qué engendro de Satanás! ¡La longaniza has comido! ¡Ay, él te sabrá mal! ¡No va a mentir! ¡No va a mentir! ¡La cara le ha arruñado! ¡Y rascullado el pescuezo y la garganta! ¡Más merece este malvado que sin vida quedara! ¿Sabes su última salida, eh? Le di para cazar una longaniza y la cambió por nabo para comérsela. ¡Négole! Pero mi buena nariz sintió el olor a longaniza en su boca. ¿Y saben qué hizo? ¡Tome y tome encima la negra longaniza de mi alma! ¡Y por eso, castigóle! ¡Lavarlo es merecer! ¡Y el vino cumplirá la necesidad! ¡Mejor, verdad! ¡Más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo de un año que yo bebo en dos! ¡A lo menos eres envasado al vino que a su padre! ¡Porque él una vez se engendró, mas el vino mil te ha dado la vida! ¡No es mejor que sabránme si las pruebas! ¡Cuántas veces descalabrado y arañado lo he por sus maldades y sin sabores que causado me ha! ¡Yo te digo, Lázaro! ¡Si hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, ¿qué serás tú? ¡Ah! ¡Bien dices, tío! ¡Maldito seas! ¡Levanta, hijo! ¡De trabajo, Emo! ¡A caminar! ¡Vamos! 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 ¡Cázarón! ¡Esta agua es muy preciada! ¡Y cuando el agua más sierra, más necia! ¡Acojámonos a la posada con tiempo! ¡Eh, tío! ¡Allí el arroyo se estrecha mucho! ¡Mas yo veo por dónde podemos atravesar sin nos volar! ¡Porque allí el arroyo se estrecha mucho! ¡Y saltando, pasaremos a pie en cuta! ¡Discreto eres! ¡Por eso te quiero bien! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡El lugar donde el arroyo se acosa! ¡Que es infierno! ¡No hay más! ¡Llévame a los pies! ¡Sígueme por aquí! ¡Para abreviar la lluvia! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tío! ¡Ese es el paso más allá! ¡Puedo ir al derecho ahí! ¡Salta tú primero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bájala! ¡A la puerta! ¡Bájala! ¡A la puerta! ¡Todo lo que pueda! ¡Porque quede destecado del agua! ¿Cómo? ¡Yo listo a longaniza! ¡Y no hay poste! ¡Olé! 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 ¡No hay poste! ¡Ya! ¡Bájala! ¡Vájala!